Ahora, hoy día no se olviden, hay tertulia republicana a partir de las 7 de la noche en el Vialet y he avisado en redes sociales que hoy día quiero abordar el tema marxismo y mariatimismo como ideologías desfasadas para ociosos mentales y para ignorantes, en ese puesto, ¿no? Directamente, de frente, nomás y por las redes para que nos digan ¡No! ¡No sabíamos! ¡No sabíamos! Vengan a debatir Ahora hay mucho chistoso que se dice izquierdista pero no quiere debatir Yo le digo, izquierdista de Kiris, compadre, ¿cuál es tu ideología, hermanito? ¡Zurdo! ¡Ah! ¡Zurdo! ¡Zurdo porque ya! ¡Porque chapa con la siniestra! Oiga, yo les digo así, yo me río, ¿no? Izquierdista de Kiris, payaso ¿Cuál es tu ideología? ¿Marxismo? ¿Marxismo? ¿Marxismo-leninismo? ¡Fuera de acá, torrante! ¿Eres izquierdista de qué? ¿Ecologista? ¡Anda nomás, torrante! Es que ahora hay mucho chistoso que se llama izquierdista pero ¿qué está haciendo? Está metiéndose a los montes se está metiendo a los pueblos jóvenes engañando a gente que no tiene capacidad y no tiene nivel de respuesta Un amigo me dice ¡Ya! ¡Está por inscribirse en mi partido! ¿Cómo se llama tu partido? ¡La nueva Gran Transformación! Oye, saque ese nombre estúpido, le digo porque ya nadie cree en la Gran Transformación ¡Sí, sí, lo vamos a copiar! ¿Quiénes son tus líderes? ¡Rimarachín! Oye, Rimarachín tremendo Fujimontesinista prendido de la teta Fujimontesinista cinco años y ahora que se le ha dado de izquierdista con Ollantumala y que le han dicho en su cara pelada que es un Fujimontesinista prendidazo de la teta en el régimen de Fujimorato y no tiene vergüenza en la cara? ¿Qué más? ¡Tito Prado! ¡Julio Blanco! Oye, no lo se viste en pelea de perros Jaime Mercatillo tiene más de 30 años en la política y ha sido dirigente a nivel juvenil a nivel universitario a nivel profesional a nivel de bases territoriales y a mí no se me escapa ningún nombre de los pesos pesados pero si van a salir cuatro ñajañajas ¿no es cierto? Hablar de izquierda no pues déjense de cuatro bailas déjense a Jaime Mercatillo nadie lo va a venir a sorprender porque tú para que seas dirigente dentro del partido aprista donde lo decís lo digo mil veces no tengo ningún problema en decirlo es porque puedes pues hermanito y porque tienes capacidad y tienes habilidad por eso es que conozco toda la situación la de Cuco y Caco eso de izquierdistas mariateguistas no me vengan con cuatro cosas ociosos mentales ignorantes pseudo intelectuales mariateguistas un pobre un pobre autodidacta en los años 20 que con la justa se escribía artículos pagados por mi paisano Leguía en Italia y hasta el día de hoy han pasado ya van a cumplir 100 años y hasta ahora ni los académicos de izquierda ni los militantes del partido comunista ni su juventud ni nadie ha podido crear una teoría ideológica que pueda superar las tesis desfasadas esclerótica de mariateguistas que ya no resisten el más mínimo análisis pero hay imbéciles que todavía sacan en las redes sociales curso de capacitación en mariateguismo yo me río por Dios y no faltan los huachafos que hablan pues del renacimiento andino la mitología andina ¿no? la mamapacha y el Tahuantinsullo anda nomás a Torrantón ¿quieres hablar de política con Jaime del Castillo con filosofía política de filosofía política y ideología? ven a hablar te esperamos todos los sábados a las 7 de la noche ven a hablar por algo no he dictado el curso de sociología sociología jurídica ciencia política filosofía filosofía política historia y pensamiento político peruano me he quemado las pestañas y he visto ver el he empezado a leer a las 7 de la noche y he visto salir el sol a las 5 de la mañana leyéndome tomos gigantescos de 500 700 páginas para estar preparado y decirle lo que tengo que decirle a esos farsantes que ahora se llaman izquierdistas de un marxismo que ya no sirve se ha caído no sirve no resiste ya el menor análisis mariateguismo ¿dónde? ¿por cuándo? ¿por dónde? ¿en qué momento? estupideces foro republicano sabe lo que dice y sabe ¿dónde estás parado? y los principales traidores al Perú los principales traidores a la patria son los llamados izquierdistas pues toda la vida esa izquierda marxista la marxista la herenita y cualquier izquierda han sido traidores a la patria y también la derecha por eso cuando hablamos de república nosotros hablamos de aquellos que creen en la soberanía del Perú sin divisiones porque la derecha y la izquierda automáticamente divide a la patria divide a la nación o me equivoco el militante de un partido político necesariamente divide al Perú de cualquier partido político aprista fujimorista toledista mariateguista lo que sea por más parte de un partido político divides a la nación porque tus intereses solamente serán de partido y no serán los intereses de la nación como soberanía integral y total esa es la diferencia entre un republicano y estos izquierdistas y otros